¿Me oyen? ¿Me ven a mí? ¿Me ven las diapositivas? Sí, todo correcto. Buenos días para los que están en San Francisco. Buenas tardes a los que están en París. Me llamo Elio Chosa. Soy neurólogo pediátrico y realizo un estudio que estudia el DDX3X. El orador anterior hacía comentarios sobre usar células humanas. Bueno, no es lo que estamos haciendo actualmente aquí y, bueno, quizá más adelante, pero por ahora no lo hacemos nosotros. El mensaje es pasado. Los que están involucrados en el desarrollo cerebral. Todos los que están por encima del punto y la línea roja, intento mostrarlo aquí. Todos los que están por encima de esta línea son significativos y están vinculados con algún trastorno del neurodesarrollo. Y cuanto más elevado, pues más potente es la asociación genética. Aquí vemos esa línea roja y aquí vemos el DDX3X. Sabemos que está en el cursoma X y por eso aparece aquí en el pictograma. Pero también vemos que es muy elevado el punto con respecto a la asociación estadística. Así que el DDX3X está muy vinculado con los trastornos del neurodesarrollo y es bastante común. Hicimos el mismo análisis aquí. Muchas de las familias han constatado que los niños con la mutación DDX3X... Bueno, lo mostraré más adelante, pero esto es la imagen en Manhattan, donde vemos que los crosomas están enumerados de la izquierda a la derecha y hay una asociación estadística que va de abajo hacia arriba. Y esto, en vez de desarrollo neuronal general, normalmente los niños aquí tienen una relación con el corpus glusum y, por lo tanto, es quizá el vínculo más importante para este tipo de mutaciones. Uno de los elementos que hemos estudiado es la asociación de mutaciones específicas. Muchos de los modelos que se han estudiado son mutaciones sin sentido, que es lo que mostramos aquí. Vemos aquí diferentes mutaciones en función de la especificidad. Hay dos regiones en la proteína que son importantes para la función. Una es la helicasa que vinculación. Una es la helicasa que vincula a los ATPs, que se desenrolla, quiere decir, ya lo mostraré más adelante en otra imagen, que se desenrolla en el ANR y hay dos aspectos que ven aquí en pantalla. Para esa vinculación al ATP. Todos los que están dentro de estos dos dominios serán mutaciones con cambio de sentido y están altamente vinculados. Y las mutaciones que figuran en azul tienen un cambio particular en el cerebro, que es la polimicrogiria, PMG. Este esquema permite entender mejor lo que está sucediendo en la proteína. Vemos que hay la molécula ATP y también el ANR. Y aquí tenemos la célula DDX. Y vemos que hay dos regiones de la proteína, la ATP y la helicasa. Y esto se muestra aquí, en esta versión del DDX esquemática. Y cuando el ATP y la ANR están vinculados o tocan la proteína DDX, consigue desarrollar el ARN y tiene dos bandas. Las dos bandas, las dos bandas están relacionadas o están interrelacionadas y vemos que cuando se ha hecho la proteína, se separa en dos moléculas ARN. Para entender mejor este proceso, en vivo, lo que vemos aquí es el ribosoma, que es la estructura que permite que se puedan sintetizar las proteínas, el ribosoma. Hace una entrada retrasada en el proceso y este retraso se representa aquí, en este bucle que ven aquí. Y cuando hay una mutación, no se puede desenredar aquí. Y entonces tenemos el ribosoma aquí y la ANR se pega y ya no hay un proceso normal. En cambio, en un proceso normal, sin mutación, el ARN interactúa con los ribosomas y se consigue desarrollarlo completamente. Y así conseguimos que se produzca la proteína. ¿Podemos utilizar estos datos que acabo de mostrarles para entender mejor si las mutaciones DDX son más leves o más severas? En estas bandas negras vemos dónde está el ARN. En esta imagen aquí, la doble hebra de ARN está aquí y esto, digamos, está empezando el proceso de desenrollado. Es decir, al principio, cero segundos, al principio del ensayo y al cabo de 120 segundos, como pueden ver aquí en la parte de la derecha, todo el ARN se ha desenrollado y no queda ninguna doble hebra. Así es como funciona en una proteína DDX-3X normal, donde se puede desenrollar el ARN muy rápidamente. Sin embargo, si hay una mutación, este proceso se ralentiza. Así que, teniendo en cuenta este concepto, podemos buscar, por ejemplo, aquí y aquí. Es decir, los puntos azules son los que observamos en una proteína normal que aparece aquí versus el tipo salvaje. Sin embargo, existen otras versiones donde hay mutaciones específicas, como por ejemplo aquí, donde pueden ver el R373C. Es una mutación de aminoácido que está cambiando la arginina en cisteína y esta actividad puede observarse aquí en la línea verde. Es decir, no es tan rápido como el tipo salvaje de la proteína normal que está aquí, pero tampoco es tan lento como los que están aquí, que prácticamente no tienen ningún tipo de actividad. Entonces, los niños que tienen la R373C mutación, pues se ven levemente afectados, mientras que aquellos que tienen una mutación como las que están aquí abajo, por ejemplo, la R326H, estas son mutaciones más severas. Entonces, somos capaces de ver cómo se puede utilizar los medicamentos y otros tratamientos para interferir en el proceso. Y también podemos controlar o monitorear el grado de severidad de la enfermedad basándonos en estos análisis de mutaciones. Bien, aquí esta información, bueno, tiene que ver con el trabajo que ha hecho el laboratorio estudiando la prestación clínica de niños con mutaciones de Dx3X. Estas son fotos de participantes en los estudios que hemos efectuado en nuestro laboratorio y también en colaboración con el doctor Schneider's blog. Y pueden ver aquí que hay algunas características faciales, como por ejemplo, caras largas hipotónicas, también frentes bastante altas y anchas, puntas o puentes nasales anchos, hipertelorismo, lo que significa que los ojos están separados por una mayor distancia que, digamos, lo normal y microcefalia, significa que tienen pequeñas cabezas. Y lo pueden ver aquí, por ejemplo, en este individuo 12 y el 11 también. Bien. Bien, por tanto, en el momento en que recabamos todos estos datos, había tres artículos principales que describían las características clínicas del DD3X. Uno del grupo Schnitzer y el segundo, One and All y el informe 3, Linux and All. Bueno, pueden ver que hay unos 150 individuos que han sido identificados y hemos analizado toda una serie de características clínicas diferentes. Y aquí pueden ver que muchos de ellos tienen dificultades de comportamiento conductuales, muchos tienen un tono bajo o hipotonía y el 100% de los niños enrolados en nuestros estudios han problemas intelectuales, de retraso intelectual. Y, bueno, quizás aquí haya un sesgo claro a la hora de comprender estos problemas de desarrollo, porque, claro, son niños que tienen problemas clínicos. Así que, bueno, pues, esto, digamos que está claro en el caso de niños que presentan dificultades. Pero si observamos otras dificultades, vemos que tienen otros problemas. No todos los niños presentan microcefalía, más bien un 25%. Muchos presentan otros problemas como escoliosis, por ejemplo, problemas auditivos o discapacidad auditiva. Muchos de estos niños también tienen brotes de epilepsia o epilepsia. Y el informe inicial de sneezes, bueno, pues, el 16% presentó convulsiones, por ejemplo, como pueden ver en el report 1, convulsiones y epilepsia. Bien, y ya mencioné antes que algunos de los individuos tienen un cambio de tamaño cerebral y los niños que tienen PMG, así lo voy a nombrar, pues, suelen tener más problemas de desarrollo. Y los hemos agrupado aquí, individuos sin, con PMG y otros con PMG. Y luego hemos combinado los totales, como pueden ver en la columna de la derecha. Y si comparamos, por ejemplo, la microcefalía, es decir, con la cabeza más pequeña, podemos ver que los niños que no tienen PMG, tan solo un tercio de ellos presentan microcefalía, mientras que un 70% de los individuos con PMG, pues, tienen microcefalia. Así que ven que hay una asociación muy fuerte en este caso. Y, por tanto, la anatomía cerebral, pues, también se ve afectada aquí. La hipotonía es otra característica, pero aquí, bueno, pues, parece ser que un tono bajo normal se asocia más a los individuos sin PMG, pero si vemos, por ejemplo, en el caso de la parálisis cerebral, el 64% presenta este tono mixto, digamos, bajo, mientras que los que no tienen PMG, tan solo un tercio tienen este tono mixto, hipo y hiper, como pueden ver. Otra característica que también hay que comprender bien es que existe un vínculo entre las anomalías cardíacas y el desarrollo de la costra cerebral y el desarrollo de las malformaciones corticales. Y, por tanto, los individuos no PMG, tan solo un 10% tiene, digamos, una malformación anatómica cardíaca, mientras que un 50% de los individuos con PMG también tienen esta característica o este defecto asociado. Existen otros aspectos que también son clínicamente importantes. Muy brevemente, como pueden ver aquí, 50% de los portadores del DDX-3X después de la edad de 5, es decir, todavía no son verbales, la mayoría, bueno, el 50% de estos portadores no hablaban, eran no verbales. Y vamos a pasar aquí abajo, otra vez problemas o defectos cardíacos, y hay un reciente artículo de un grupo que analizó la costra cerebral y que descubrió que la proteína DDX induce la formación de la costra neural a través de la promoción de la actividad AQT. Y hemos hablado de la señalización AQT, y pues aquí también hay, digamos, una noción importante, ¿no? Y es que promueve esta actividad AQT. Y también sabemos que DDX-3X también tiene una asociación con el cáncer. No se trata de una mutación inicial, sino una secundaria, la que provoca el cáncer. Y, bueno, aquí los que más observamos, más frecuentemente, meduloblastoma, grioblastoma, los linfomas de célula B y cáncer de próstata y algunos otros. Sin embargo, estas características no se refieren a niños con una mutación primaria en DDX-3X. Se trata de mutaciones secundarias en el DDX. El único lugar en el que el DDX-3X es el driver principal es el neuroblastoma. Cuatro casos que se han identificado, donde hay una mutación del DDX vinculada con este neuroblastoma. Afortunadamente, todos estos individuos, bueno, tuvieron un tratamiento bien quirúrgico o bien por quimioterapia. Y, bueno, se descubrió a una edad temprana y se pudo, por tanto, buscar una solución. Ya he mencionado que DDX está vinculado con cambios cerebrales anatómicos, incluidos PMG, y aquí presento algunos otros. Nuevamente, el corpus caloso parcialmente ausente y lo ven en los individuos no PMG, tan solo uno de 78, pero en los individuos con PMG, 3 de 11, es decir, un 27% más frecuentemente vinculado a los ACC. Los ventrículos ampliados en los individuos con PMG y no PMG, colpocefalía, se trata de una distorsión de la forma del ventrículo, también puede aparecer. Aquí tenemos una oportunidad de echar un vistazo a estos descubrimientos y estas imágenes cerebrales, porque es difícil comprenderlos si no se ve bien. Aquí ven C para control, aquí tenemos una imagen sagital, es decir, esta es la cara de frente, esta es la parte de atrás, y este es el cuerpo calloso con un tamaño y una forma normal. Pero si lo comparamos, por tanto, tenemos dos individuos, uno que tiene un cuerpo calloso más fino, si se compara con el anterior, y este individuo no tiene cuerpo calloso, no tiene nada de cuerpo calloso. Y hay otras características, como lo dije, hay una ampliación de los ventrículos que se pueden observar aquí, los ven estos dos como pulmones, y aquí ven arriba y abajo, y los ventrículos también se pueden ampliar si los vemos en el plano axial. Esta es la parte frontal y esta es la parte trasera del cerebro. Y como lo dije, los pacientes también pueden tener otro tipo de problema. Lo vemos aquí en D, y ven estas puntas que están asociadas con representaciones de pequeñas curvas. Y si vemos aquí, bueno, lo que hemos hecho es desplegar la mutación. Esta es R326H, arginina cisteína. Estos son dos individuos diferentes, y a pesar de que son dos individuos separados, diferentes tienen cambios anatómicos muy semejantes, siempre porque la mutación es el principal motor. Bien, todo esto ya lo hemos visto, comenta. Y por tanto, estos cambios cerebrales pueden darnos más información acerca del desarrollo posible de los niños. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos. Aquí una vista sagital, aquí en la frente, aquí en la parte trasera. Esta es la vista coronal, aquí arriba, y aquí derecha e izquierda. Y la vista axial también. Esta es frente y parte trasera, y ambos lados. Por tanto, aquí pueden ver que este individuo tiene un cuerpo caloso más ancho y más espeso que este de aquí. Y lo mismo ocurre con la materia. Y aquí ven ustedes que aquí esta materia aparece en gris oscuro. Aquí hay mucho gris oscuro y en ambas partes de la pantalla, mientras que este individuo tiene menos. Y pueden ver ustedes que el niño que tiene un cuerpo caloso más amplio y más volumen, bueno, tiene un score del 81 que está un poco por debajo, o mejor dicho, al límite de la normalidad, entre normalidad y discapacidad. Y este individuo que tiene un cuerpo caloso más pequeño, tiene una puntuación del 47. Entonces, quizás haya información importante que podemos utilizar, tanto a partir, basándose en la mutación del niño, como de estas características anatómicas específicas. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra comprensión de cómo se desarrollarán los niños que tienen DDX, TSX y qué tipo de retos hay que superar? Bueno, inicialmente, cuando se hace el diagnóstico, pero también con el tiempo. Entonces, nosotros estamos colaborando con una serie de otros grupos, con otros grupos aquí en el UCSF, que es el Hospital Pediátrico de Los Ángeles, con Rush y con el Monte Sinaí en Nueva York. Y se tratará de un estudio cruzado y longitudinal en el que veremos a los niños una vez al año. Y las familias tendrán que completar formularios y encuestas y tendrán que visitar uno de estos cuatro hospitales para enrolarse en un análisis más global, más comprensible. Y esto esperamos que nos ayude a comprender la enfermedad de manera más profunda y más sofisticada también, porque también vamos a obtener muestras sanguíneas que utilizaremos para biomarcadores y para IPSC de generación que utilizarán nuestros investigadores para acelerar este proceso. Bien, como recordatorio, saben ustedes que hay un número de individuos que tienen mutaciones únicas y pueden verlas aquí. Y cuando no hay número, no hay recurrencia de esa mutación específica, mientras que los otros, como por ejemplo, del que ya he hablado, R326H, por ejemplo, o 26C. Bueno, la localización de la mutación, su respuesta a los ácidos enceumáticos y las imágenes cerebrales nos dan más información. Y esperamos que podremos comprender mejor todos estos trastornos y estas patologías gracias a estos análisis. Para resumir, el DDX-3X representa entre 1 y 3% de todos los casos de, digamos, GDD en mujeres. Bueno, pues, la mayoría de los casos que hemos visto hasta ahora son mutaciones de novo en las mujeres. Hay algunos casos de hombres, aunque son más raros, que pueden ser mutaciones heredadas. Y, por tanto, la mutación, digamos, es más leve en las niñas y más severo en los niños. Bueno, hemos visto que existe una correlación entre las mutaciones genéticas y las imágenes y los resultados clínicos. Pero nosotros esperamos que este tipo de enfoque, así como los que nos han presentado el día de hoy, pues, nos permitirán conocer mejor esta patología y que nos dará también más información acerca de cómo podemos proponer un tratamiento clínico. Hay muchas personas de mi laboratorio que aparecen aquí, el doctor Stephen Ford, colaborador, y aquí la doctora Silver, que también ha colaborado en este estudio conjunto. Bueno, y aquí algunos estudiantes de mi laboratorio, y, bueno, pues, ahí los ven, Wendy, etcétera, que también han participado. Y también quiero subrayar algo que ya mencioné al principio, pero lo voy a repetir. Estamos recolectando muestras de sangre de pacientes y de madres para poder convertirlas en células madre pluripotentes inducidas. Y luego queremos convertirlas en células de progenitor neural y luego neuronas IPS. Y nos hemos concentrado en la producción de neuronas corticales utilizando este enfoque. Y esto es todo. Gracias. Muchas gracias, profesor Scher, por haber compartido con nosotros estos trabajos tan ricos. Vemos la correlación entre el genotipo, las imágenes, la clínica. Realmente es extraordinario.